¡Ahhh! Gracias por el partido, que nuestro equipo está muy fuerte y aunque ha fallado unos goles, pero sí, vamos bien ahí. Claro, ¿cómo han pasado todas estas semanas de las competencias? Ahí duras, algunos equipos fuertes, ahora nos vamos a la final. Mañana jugamos. Si mañana juegan, coméntanos, ¿qué te ha parecido este resultado? Bien, todos vamos bien. ¿Tu nombre? Roger. ¿Tu apellido? Roncano. Otro jugador, muy buenas tardes, ¿tu opinión respecto a este resultado? No ha faltado más entrenamiento para correr. No ha pasado bien todavía, se han fallado unos goles, pero igual hemos ganado. Claro, han ganado 5 a 0, ¿no? Ah. ¿Y qué tal, pues a quién le dedicas estos triunfos? Yo, 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 yo. Esperamos ganar para ir como campeones ya a la siguiente etapa. ¿Cómo vean los muchachos el desempeño físico, el desempeño importante? Bueno, sí, los muchachos nos hemos estado preparando todos estos meses. Entonces, no es mucho tiempo, pero ahí vamos, los chicos están pues entrando ya a un proceso ya de acomodamiento. Cada partido que pasa ya estamos mejorando y estamos para dar más con la siguiente etapa. Ya sabemos que es una etapa más dura, más difícil y tenemos pues que seguir preparándonos para afrontarla con éxito. Yo, profesor, muchas gracias. Gracias a usted.